Esta casa es espectacular. Esta casa vale millones de dólares. Esta casa tiene un poco alto y un poco baño. Y es pequeño. Es como un estudio con un propio baño. Es una casa supremamente alta. Esta casa está en la esquina. Es una casa casi muy lejita para estudiar. Esta es la casa por la parte de abajo. Tiene cocina. Tiene jacuzzi. Tiene un canal donde alida el mar. Tiene un barco. Tiene un barco de paseo. Tiene barcos. En fin. Se va a pasar. Toma, la cocina. Esta es la cocina. Esta es la sala acoblador chilenya cocina. Este se llama el baño de la cocina. las personas no entran a la casa se partió para hacer el parque si no, no está reducido en un momento alto el televisor de plato el ventilador espectacular esta casa la parte de cine si no entran el aire nos dicen que no, no va a estar ahí una de los grandes y otro aire esta es la cosilla esta es la rata esta es la parte de atrás donde están los veleros esta es una especie de cocina es una cocina quipecheña y todo aquí puede parquear hasta hasta dos o tres veleros el barco puede parquear aquí en el océano es una cosa de agua aquí puede parquear un barco aquí y otro barco aquí puede parquear dos barcos quizá salía al mar en muchos barcos que no se van ustedes en general quizá salía al mar en los barcos que no se van a descrever al mar en los barcos que no se van a descrever diga a a a a a a a